El acuífero sardinal tiene un modelo conceptual realizado por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avendamiento, que es la institución encargada y competente para estos casos. Además, desde hace varios años, en conjunto con la Dirección de Aguas, el AIA y el mismo Senara, se ha venido haciendo un monitoreo de la profundidad en la cual se encuentra el nivel del agua en el pozo, en los diferentes pozos de sardinal. Esto ha permitido ver el comportamiento del acuífero y a partir de estos análisis que se tienen desde hace ya varios años, además de la instalación de una estación meteorológica en sardinal, que no se evidencia la cantidad de lluvia que hay, se puede decir con certeza de que hay agua suficiente para comenzar con una explotación de 70 litros por segundo.